Bueno, estimados estudiantes de gerencia estratégica, quería utilizar este segundo video para reiterarles que utilicen sin miedo las inteligencias artificiales como mecanismos para apoyar su proceso educativo, su proceso informativo, pero sean honestos con ustedes mismos. En este momento están brutalmente dotadas con sistemas diferentes de ecuaciones, con los modelos de depreciación, con aplicaciones de riesgos, etc. Mejor dicho, están muy bien dotadas las inteligencias artificiales gratuitas en este momento. ¿Qué quería decirles? Que yo exhorto en los diferentes grupos al uso de este tipo de tecnología, pero lo que quiero pedirles es que entiendan que no podemos quedarnos en tragar entero. Es decir, tenemos que dotarnos de lectura, de bases, de definiciones sobre diferentes formas teóricas, sobre diferentes avances para poder procesar lo que nos arrojan estas inteligencias artificiales. Que ya le estaba pidiendo acá que habían unas ecuaciones con las que yo hacía en mi época de estudiante, la que me ganaba un dinerito extra, era con lo que tenía que ver con las demostraciones. Yo le pedía a la inteligencia artificial la demostración entre varianza poblacional sigma cuadrado y su verosimilitud con el estimador incesgado de ese cuadrado. Y resulta que eso era un proceso que duraba casi que medio parcial, una hora, duraba un estudiante haciendo esa demostración y yo la manejaba muy bien. Ahora me doy cuenta que la inteligencia artificial es capaz de explicarla en 4 o 5 minutos, en textos, utilizando los diferentes teoremas, las diferentes soluciones, no las tengo por acá. Pero lo que quería mostrarles es que si uno no tiene los elementos para juzgarla, puede ser que se equivoque. En ese caso no se equivocaba. Estaba también aquí pidiéndoles que nos hicieran diferentes esquemas de TIR y donde la TIR presentaba errores, donde la TIR como un modelo matemático de integración tiene la posibilidad de cuando tiene dos inversiones o tres, presentar errores en los cálculos de esta integral. Pero, pues sí, detecto que la inteligencia trae elementos suficientemente buenos para poder hacer esos análisis, pero tiene uno que haber conocido esto y es lo que están haciendo ustedes en su proceso formativo, dotándose de elementos para poder interactuar de manera inteligente con las inteligencias artificiales. En el caso de la gerencia estratégica, que es más una disciplina de argumentación, de sentido común, más que de seguir una norma rajatabla. Tenemos unos modelos, pero no podemos decir que ninguno de esos modelos sea mejor que otros. Probablemente algunos van a ser de mayor dificultad de implementación, más costosos en el caso de la perspectiva estratégica y el modelo tradicional. Otros pueden ser más flexibles, pero nada nos dice que en este caso, pues lo hagamos nosotros o lo haga una inteligencia artificial. Esto nos va a conducir al rotundo éxito de una empresa en su industria, a definir una ventaja competitiva realmente efectiva. No obstante, nos pueden ayudar y requiere que conozcamos el sector, requiere que hagamos esfuerzos de apropiación teórica para que logremos procesar lo que ella nos arroja. Entonces, era a esto a lo que me quería referir en este segundo video, que como contadores públicos entiendan que aquí hay una cantidad de normas. Ustedes tienen una cantidad de normatividad del modelo conceptual de las NIC, todas estas NIC, y son normas que van a ir variando con el tiempo, pero a medida que estos aparatos van adquiriendo ese inventario de conocimiento, les van a ayudar a ustedes a identificar dónde hay errores. Ayer le preguntaba una cosa interesante, por aquí sobre las NIC, cuáles son los puntos controversiales, y mostraba varias definiciones donde en ese momento la comunidad académica en contaduría pública a nivel mundial, pues en contaduría a nivel mundial discutían varios puntos cuestionables de definiciones de las NIC. Entonces, ahí les dejo esta reflexión un poco para que entiendan que la inteligencia artificial no es para que les haga la tarea, es para que nos apoyen. Si nos hace la tarea es que no estamos agregando valor, y esto es penoso para los seres humanos, que nos tengan que hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea nosotros y acompañarnos de esta tecnología para potenciar nuestro conocimiento. Éxitos, que les vaya muy bien, que sigan avanzando en estas semanas. Un saludo para la profesora Ángela, para el profesor Hernán, y que ya ellos van a ir cerrando los diferentes grupos que tienen. En el caso mío también hablaré con algunos de ustedes que van con las entregas al día cumplidas para que se dediquen a otras materias quienes ya han cumplido a cabalidad hasta estas semanas. Gracias. 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 Gracias.